Muchas gracias por concurrir a nuestra oficina, agradecemos la presencia. Queremos recordarle que los servicios del Centro PYME son gratuitos para cualquier persona que tenga una idea de negocio, que tenga un emprendimiento o que ya esté comercializando. Quería contarles de los diversos programas que tenemos para este año 2024. Estamos con Modo Digital, que sigue vigente, con SOSPYME, que tiene fondos no reembolsables, crédito dirigido y con prácticas asociativas. Y también tenemos que contarles que tenemos el programa de gestión agropecuaria para después de Patria Gaucha y para febrero vamos a estar con Marketing para Emprendedores. Bien, díganos detalles de cada uno, brevemente, características de cada proyecto que acabas de comentar. Sí, en el caso de Modo Digital lo que se busca es que las empresas incorporen digitalización a su operativa diaria, sea para vender más, para administrarse mejor, para generar una buena base de clientes y todo eso. Después en lo que es SOSPYME tiene fondos no reembolsables para cualquier proyecto que busque reiniciar o iniciar un negocio desde cero o de repente reactivar algún área de la empresa. Después crédito dirigido lo que tiene son créditos con tasas menores a las que se encuentran habitualmente en el mercado y la idea justamente es lograr producir mejor. Lo que es prácticas asociativas, lo que se busca en este momento es que las empresas incorporen asociatividad en sus negocios, que se junten más de mínimo 5 empresas con algún fin determinado. Por ejemplo, ahora que se viene Patria Gaucha podría ser que 5 empresas o 5 emprendedores que estén formalizados puedan armar un stand para la Patria Gaucha. Entonces se destina fondos que son fondos no reembolsables justamente para participar de la Patria Gaucha. Bien, ¿y cualquier emprendedor puede participar en esto que acabas de mencionar? Sí, cualquier emprendedor, no importa que su negocio no esté formalizado, eso más adelante se puede lograr que la empresa se formalice. O sea que cualquier persona que tenga una idea de negocio y que quiera realizar un emprendimiento, los servicios del centro están disponibles. Bien, vamos a repasar a la dirección del centro y en qué horario están atendiendo. Sí, estamos de 9 a 17 horas y la dirección nuestra es 25 de mayo 318. Es el 091-883-940 que también se puede comunicar. En el caso de que no estén en Tacuarembó físicamente, en alguna localidad cercana, nos podemos comunicar mediante videollamada o si lo amerita realizar una visita. Bien, ¿y hasta el momento cuál es el balance del centro PYME? ¿Ha generado ese impacto que buscaban los emprendedores en generar capacitaciones, en acercar los mismos aquí? Sí, lo que se encuentra es que hay una gran demanda en lo que es generar capacidades, buscar nuevas ideas, conectarse con el mundo. Por más que hoy estamos en una ciudad del interior del país, lo que se busca es que las empresas locales puedan competir a nivel nacional, no solamente a nivel local. Seguramente ese es el principal objetivo de los emprendedores, de colocarse o también de llegar a las grandes industrias de Tacuarembó. Es verdad, sí, se puede, como es, las empresas hoy día quieren justamente mejorar y crecer, es lo que se busca.